Bienvenidos a un nuevo video de Palo Alan S.B. Hoy nos encontramos con mi esposo en un de Berge. Si, en un de Berge. Pero hoy nos encontramos en la casa de nosotros. Ya no conocen, aquí nunca han visto. Este es terra nuevo. Para ustedes. Esta ya no es un tierra paleña, esta es un tierra... Talpetateña. Talpetateña. Aquí andamos en el Talpetate, donde nosotros, mi esposo y yo vivimos. Y tenemos nuestra casita. Ahorita van a haber un solo desmadre. Por eso ya empiezan a ver aire. Mi esposo cambió la volada del techo. La madera. Porque como pueden ver, el techo ya se estaba cayendo. O sea, la lámina estaba toda picada. Ya está podrida ya, pero... Ya está podrida. Vamos a volver a poner esta. Aunque sea, le vamos a tapar los hoyitos. Es lo que nosotros queremos buscar, taparle los hoyos. Porque no tenemos dinero ahorita para poder comprar otra lámina nueva. Pero pues vamos a volver a poner esta. Y vamos a ver cómo tapamos los hoyos. Para que no, no mojemos. Porque el año pasado sí nos mojamos muchísimo. Y andábamos como que era con pailita. Parecía río. Nosotros no tenemos nada aquí, gente. Teníamos una refri... Bueno, compramos una refri usada, por cierto. Y valió madre. Y se arruinó. Ya no funcionó. No tenemos cocina. No tenemos tan vegan. La cocina se arruinó. Bueno, esa cocina que van a ver ahí, no la vamos a botar. Porque obviamente yo no la voy a botar. Es más, me la llevo para allá mejor. No pedí porque trabajé por allá, así que aquí está bien. Esa cocina nos la regaló mi mamá Rosa. Me la regaló primero a mí. Vale, pero nos la regaló. Es mía también. Esa cocina era de ella. Y ella se la regaló a Miguel para cuando nosotros nos casáramos. Y ella pensaba ya... En el futuro. Igual incluso varias cajerolas que están ahí. El perolito con que hacemos el café. Con el perolito que hacemos el café. Ella también nos lo dio. Ella me lo regaló. No tenemos cocina ahorita porque lastimosamente la cocina se nos dañó ya. La pura leña. Va a tocar cocinar. No tenemos refri. Porque la refri también se fregó. Ahí está, pero eso ya solo es adorno. Solo es adorno. La vamos a sacar para güera como esta otra también. Para poder echar agua en ella. Le vamos a quitar las tapaderas y le vamos a llenar de agua. Para hacer jacuzzi de mármol. Y tenemos una mesa. No tenemos tele pero compramos uno. Entonces el tele es de los antiguos gente. De los tele antiguos. O sea, van a ver muchas cosas ahí que... No preguntan si es smart porque... No sé, él puede verlo. Obviamente que no es smart. Ya. Es de los culones. Ahorita... Ahí ya vieron la mitad de la pared. Está sucia pero guache. Valió madre todo. Observen. Vamos a tratar ahí de ver si podemos colocarle bien... Más madera. Esto es el principio. Porque esto fue lo que... Apenas como dos días llevo... Trabajando aquí dos o tres días. Pero... Como hay muchas cosas no he podido... Terminar. Y esta es la casita. Allá del fondo está Diana. Ya está la casita gente. Y así sucesivamente. Les vamos a ir mostrando un poco. Y así va quedando el techo. Y pues así es. Más tarde les vamos a mostrar más... De cómo va el proceso. Y pues sí. Obviamente la lámina le vamos a volver a colocar... La misma. Y vamos a tratar de poner la que está mejorcita. Y la que tiene muchos hoyos pues... La vamos a descartar. Porque... Obviamente que ya... Creo que ya no... Solo pegajos les pueden rescatar. Pero vamos a tratar de... De mostrarles el... El ahorita que está desarmado. Y después. Cuando está ya... Bueno. Y regresamos... Más tarde. Y continuamos gente. Y pues miren. Así va quedando. Se ve ahí medio... Pero es porque la casa está... Se dispareja. Y ahí estamos con la lámina. Pero... Alguna la he ido medio tapando... Con una cuestión que ando hay. Porque... Está picada todavía. Pero... Me falta toda esta parte. Toda esta parte. Y a ver cómo queda. Ahí están los palitos de mango mechudo. Ese es mechudo. Hay palitos de cutuca. De mamón. Y otro de este mango... No me acuerdo cómo se llama. Y el mango ciruela. Aquel de allá al fondo. Pero así va quedando gente. Ya la parte de... De acá. De enfrente. Précticamente ya está terminada. Que es la más corta. Pero me hace falta la parte más larga. Que es para atrás. Pues así va quedando gente. Después les voy a mostrar más cómo sigue. Continuamos. Aquí en la trabajación. Yo continúo en la trabajación. La trabajación. Sí. Como ustedes lo han visto gente. Y así. Va quedando por detrás. Va quedando. Yo sé que no es la mejor casa. Pero para nosotros es la mansión. Ahí está la lámina. Y esa todavía aguanta. Pero esa silla no. Esta silla. Ya está ya. Está descartada para poner. Esta es la que estaba. ¿Qué opinas cómo va quedando? Más o menos hay pacientes. Ahí va quedando el trabajo de mi esposa. Bueno. Como dije hoy. No es la mejor caja. Pero para nosotros. Se siente bonito estar acá. Ya la parte de enfrente. Ya terminé toda la lámpara. Ya la parte de enfrente. Ya está terminada. Ya está terminada. Y hay disculpen gente. Porque es un solo de vergue. Con toda la palabra. Aquí hay. Pero. Al terminar. Como no. Al terminar. De. Ordenar todo. Voy a hacer limpieza extrema. Aquí. Sí. Una limpieza extrema. Porque. En todo. Todo. Pero ahí va. Ahí va quedando. Un poquito. La mansión de los. De los riveras. Donde se ve todo. Aquí. Todo así. Es porque estaba mojando. Sí. Es que estaba mojando. Estábamos mojando bastante. Y ahí. Es donde la pared se estaba cayendo. Por lo menos. Y ahí. Una chancha. Me la mordé. Ah. Ajá. Ajá. Y continuamos aquí. Ya mi esposo. Casi va a terminar ese. Vado. Pero lo que pasa. Es que como. Necesitamos más cuartones. Estamos. Ahorita viendo. Que no. Faltan. Cinco cuartones. Pero creo que de ellas. A todos más. De ellas. Sí. No nos faltarían tres. Ah. Pero ya. Vamos a ver. De que se pone. Se pone. De varas de bambú. Lo más. De que se pone. De varas de bambú. Pero de que queda. Original. Va a quedar original. Y pues aquí es. Aquí es esta zona. Donde. Y sí. Disculpen el desorden. Pero es que. Toda esa hoja. De este palo. Que está acá. La otra. De otro palo. Si hay. Porque adentro. No les muestro. Porque así. Hay un solo desorden. Bueno. Ya pudieron ver un poco. Pero también. Hay un solo desorden. Como pueden ver. No me da pena. Decirlo. Pero aquí vivo. Ni si yo aquí vivo. Y está bonito. Lo único que. Como pueden ver. Y viene a aparecer aquí. Gente. Miren. Observen. Así va quedando. De aquí adentro. Y ahí está. El televisor tapado. El. Full HD. 100 pulgadas. Y así va a ir quedando. Miren. 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 El pedazo que está allí. No. No va. Pero así va a ir quedando. Gente. Así. Aquí. Miren. Pues. Observen. La teja que estaba. Quebrada. La basura. Por allá. Aquí está. Otro poco de basura. Y así está. Gente. Es un solo desmadre. Pero. Primeramente. Dios. Cuando termine de poner todo. Voy a hacer. Limpieza general. Ya está todo sucio. Está todo sucio. ¿Qué opinas Diana? Sí. No sé. Qué voy a hacer con plantas. Por acá. Sacarla hija. Lo que vamos a hacer. ¿Vos vas a hacer limpieza? Pues claro. Dios. A mí me toque. Ahí está la cocinita. Toda polvosa. También. Ya no sirve. Porque. Ya no. Ya no echa. Ya no echa. Juego. Y esa refri. También valió madre. La vamos a dedicar. Para echarle agua. Miren. Pues. Así va quedando. Watchen. Watchen. Y cuando ya esté todo. Gente. Creo que les vamos a hacer otro video. Ajá. Cuando ya esté bien ordenadita. Y hasta aquí. Les vamos a dar este pequeñísimo video. Dejándoles. Esperando a que se suscriban. Dejen su like. Comenten. Si les gustan. Si les gustan los videos. Si usted. Quiere ver más contenido. Dicen que les gustó. Los videos. Que fuimos a ver hoy. Con mi esposa. En la moto. Pues pensamos hacer otro recorrido. Otro día. Entonces. Aquí en mi cantón. Buscando hasta allá. El cañal. Donde iba a trabajar. Ay no. Allí no. Yo no quiero ir allá. Como no. Pues y así. Fíjense. Es la entrada. De mi casita. De nuestra casita. Y allá está. Nuevamente. La pantalla. 50 pulgadas. El televisión culón. Y aquí está. La diana. Bueno. Y así nos vamos a ir despidiendo gente. Recuerden suscribirse. Y les queríamos mostrar un poquito del desorden que tenemos aquí en nuestra casita. De que primeramente Dios va a quedar con su techo. No un techo. No un techo al 100 verdad. Siempre nos vamos a mojar creo yo. Pero ya va a ser menos. Pero ya va a ser menos. Y ya va a estar estable. Porque el techo que tenía. Ya se le estaba cayendo gente. Saluditos a todos. Bendiciones. Recuerden suscribirse. Denle like. Compartan. Comenten. Saluditos para Niña Delis. Para toda su familia. Para Manu Iris. Para Niña Iris. Para Chapin. Para todos en sí. Para todos en sí. Para todos en sí. Y así nos podemos ir despidiendo. Chao. Chao.